Si el alcalde es varón, la vicealcaldía debe ocupar una mujer. Es lo que manda el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía de Centralización, COTAD. Sin embargo, en Cuenca la igualdad política no se cumplió y se designó a Pablo Burbano, quien duró un poco más de un mes en el cargo tras una resolución judicial. Luego de la sentencia oral, tiene cinco días para que el Consejo Cantonal llame a la elección de la vicealcaldesa. Un escenario que desde el día del fallo ha generado una serie de comentarios. Pero, ¿qué opina la gente? ¿Quién debería ocupar la función de segunda autoridad cantonal? Yo pienso que una mujer está bien. ¿Por qué? Porque ella es el alcalde, es varón. Podría ser una mujer, porque obviamente anteriormente estuvo a cargo Ruth Caldas. Es la cuestión de servirle a la ciudad de Cuenca, a ese hombre y mujer. Más allá de las normativas y principios vigentes en el país, la opinión ciudadana coincide que quien llegue a la vicealcaldía debe ser por méritos, una persona preparada profesionalmente. Debería ser la persona que esté realmente capacitada para ello. Tiene que tener conocimiento de administración, porque en determinados momentos el alcalde va a estar ausente y la que va a tomar las riendas de la alcaldía es la vicealcalde. Si se hablara de méritos y de capacidad, yo creo que los concejales electos, y tanto en este caso las dos únicas mujeres, están en capacidad de hacerlo. Podemos hablar de una de las concejales que es una líder rural y la otra concejal que ha venido trabajando por los derechos de las mujeres. A decir de Grace Jiménez, activista por los derechos humanos, no se trata de acciones feministas. Su único objetivo es que se cumpla la ley. En la vicealcaldía que tuvimos en los dos periodos anteriores, se dio y se cumplió este principio de paridad. ¿Por qué no hacerlo ahora? Lo cierto es que Cuenca, a dos meses de haber iniciado la nueva administración, no tiene un vicealcalde o vicealcaldesa. Liliana Llanes, Unción Televisión.